¡Suscríbete al canal! Y que más en este gran evento de la arena verdugo nazi el adiós y así vemos en la lucha sobre estelar mano a mano el campeón de promociones victoria y el campeón de promociones sano hoy enfrentando al mismo super meteoro mano a mano que estaba prometido a los aficionados de la arena verdugo nazi. Así es anteriormente habíamos visto como este super meteoro había retado a Rayman por la misma máscara máscara contra máscara pero Rayman tuvo piedad de él le dijo no sabes que un mano a mano y si me ganas ahora si vamos máscara contra máscara. Sí creo que sí creo que lo ha retado por semanas tras semanas y parece que se han logrado pues los requisitos de un super meteoro de este mano a mano y vamos a ver quién va a ser mejor sobre el ring si la experiencia por parte de la dinastía Linares o a un super meteoro que ya se ha consolidado aquí en la arena verdugo nazi como campeón Walter de la arena verdugo nazi. Y vemos como contraataque ahí lastima el antebrazo el mismo Rayman al mismo super meteoro y lo va a llevar con ese balance hacia la lona. Estamos viendo como un Rayman le está metiendo presión ahí le está metiendo un poco de castigos al super meteoro pero nada más y nada menos hay que recordar que Rayman aún estando lesionado ya se encuentra un poquito mejor sin embargo aún no sigue aún no está al 100%. Si no se encuentra el 100% lo mismo Rayman un luchador que está lesionado desde el evento de nueva generación de lucha libre y vemos como está contraatacando al mismo super meteoro creo que uno de los ídolos que representan muy bien las banderas de nueva generación de lucha libre. Así es mi buen José Daniels y ve nomás como super meteoro le está metiendo le está castigando le está preguntando que si se rinde o no se rinde ahora sí que nada más y nada menos está el bigote es el que está impartiendo justicia. El mismo bigote es poniendo atención en esta lucha vemos como contraataque a las piernas de super meteoro super meteoro ha tocado cuerdas tras de contrasalir de los movimientos super meteoro un poquito lastimado cansado sudando su hora de gota después de movimientos de llave contra llave y Rayman está cazando a su rival en todo momento está tratando de contraatacar a su oponente. Estamos viendo como está contraatacando ahora sí este Rayman está teniendo la oportunidad en esta lucha lo está llevando al esquinero lo acaba de impactar brutalmente y ahora sí que le está metiendo presión al mismo cuello lo está asfixiando ahora sí que super meteoro está en serios peligros. Está en serios peligros el mismo super meteoro mientras tanto Rayman pues que no se deja no se deja invadir por uno de los luchadores jóvenes de la lucha libre vamos a ver qué va a suceder mientras tanto Rayman sigue golpeando en la antepierna mientras tanto vamos a ver qué va a pasar en esta lucha. Es mi buen host Daniels ahora sí que estamos viendo como el público solamente está observando está callado porque nada más y nada menos está iniciando esta lucha con llaveo tras llaveo pero ve como tan solo Rayman al parecer se quiere meter con la máscara del mismo meteoro. Si se quiere meter con la máscara le está diciendo el refri que no es una lucha cambiando oye acaba de bofetear. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No me puedo explicar lo recibo con esa patada super meteoro está en serios peligros en serios aprietos lo está llevando con ese juego de cuerdas ahora sí lo está levantando lo deja caer con ese movimiento uno dos y dice número tres oye oye ahora sí que Rayman se está llevando esa primera caída yo pienso que esta lucha no se va a llevar a cabo de esta máscara contra máscara no sé tú qué opinas yo pienso que no yo pienso que no que el mismo Rayman no no le va a dar la oportunidad le dijo Rayman debes de ganar en este mano a mano y vamos con la segunda caída en esta lucha creo que es un luchador Rayman muy pesado un luchador que pues tiene muchos movimientos de lucha libre que sabe contraatacar a luchadores de peso completo y vamos a ver qué va a suceder mientras tanto sigue golpeando duramente lo lleva ahí en la pelegrinación al mismo super meteoro ahí lo estamos llevando lo está con lo está haciendo conocer la misma arena verdugo nazi lo está subiendo una vez más porque no y ahora sí que es algo de qué hablar mi buen José Daniel porque estamos hablando que super meteoro ya tiene su tiempo en la lucha obviamente ha tenido una buena preparación pero estamos hablando nada más y nada menos de un de un hombre de la dinastía Linares un hombre que en su momento conocido como el hombre sin nombre al momento de subirse al cuadrilátero era un hombre impresionante que no le importaba el peligro no le importaba su vida y sobre todo demostrar que la lucha libre es arte es cultura sí creo que sí creo que lo sigue siendo con esa mano pesada que tiene se ha convertido en uno de los mejores raquetazos en Guadalajara Jalisco vamos a ver cómo lo lleva de lado a lado de costa a costa de esquina a esquina mientras tanto Rayman se equivoca se ha comido el esquinero super meteoro ha tomado la ventaja toma la ventaja con ese luchador ve nomás ve cómo acaba de contraatacar ahora sí super meteoro está tomando velocidad ya con esas tijeras rápidamente hacia Rayman lo está sacando al cuadrilátero amenaza con volar viene rápidamente con este tope entre segunda y tercera impresionante lo que acaba de suceder mientras tanto vemos cómo se está incorporando super meteoro inmediatamente después del del tope que se acaba de lanzar y lo está tratando de ingresar una vez más a ese ring de 4x4 ve nomás cómo lo está subiendo ahora sí que Rayman está en serios aprietos super meteoro acaba de contraatacar muy pero muy bien ahí estamos viendo que lo está llevando ve tremenda combinación estilo de casita 1 2 número 3 ha ganado la segunda caída el mismo super meteoro vemos cómo le da la segunda caída el mismo iba a decir rufián el bigote el bigote es el bigote es el bigote es enamorado jajaja que pasa ahora sí que confesiones extremas aquí en selec 11 ahí estamos viendo cómo lo acaba de llevar con ese balance lo sorprende con ese enganche y super meteoro está aprovechando la oportunidad que Rayman no está reaccionando ante estos movimientos ve cómo lo acaba de llevar ahora sí al centro del cuadrilátero inicia el conteo rápidamente 1 2 pero nada oye qué pasa con bigote está contando bastante bastante lento está contando bastante lento hemos visto ya tremendamente lucha muy rápido y cuidadito con Rayman oye ese billete que le dieron al bigote 1 2 dice 1 2 nada acaba de responder justo a tiempo sino esta lucha y se iba a acabar rápidamente porque ahora sí estamos viendo cómo Rayman está contraatacando pero se confió de más lo tiene 1 2 y nada ahora sí que se acaba de salvar oye acaba de votar lo acaba de votar el mismo Rayman mientras tanto Rayman se está incorporando al super meteoro vamos a ver qué va a suceder y Rayman va a regresar a lo que acaba de esquivar el golpe de su meteoro lo lleva allí oh qué castigo hacia las mismas espaldas de su meteoro vamos a ver las espaldas planas y oye muy lento espérate bigotes ese bigotes ese bigotes ahora sí que viene muy pero muy lento muy muy lento no lo puedo creer ahora sí que mejor traiganse un rufián de oro o traiganse un hipócrita yo qué sé pero ahora sí que bigotes está contando muy lento está contando muy lento vamos a ver la tablita está haciendo el control 3 1 2 y parece que se va a acabar se va a pagar pero qué pasa no contó no contó qué pasó ahí que se traigan al mismo petardo de la arena de Roberto Paz ya mejor a un pescadito un dos casas a un pitbull a tigre el pedro a quien sea pero quiten al bigotes si al simi pero vamos a ver inmediatamente al dos requetazos toma y daca acaba de lanzar el peor juicio final el mismo super meteoro se condenó se condenó inmediatamente vean nomás cómo le saca polvo Rayman al super meteoro esto es impresionante cómo tan solo tiene el valor de retarlo ve cómo le está aplicando esa palanca le está diciendo que si se rinde o no se rinde le está preguntando dice que no en todo momento Rayman al parecer al parecer al parecer esta lucha se está ganando se acaba de rendir se acaba de rendir yo no vi que Rayman se rindiera y le están dando la victoria que pasó parece que lo acaba de lastimar el brazo que tenía lastimado Rayman y ha ingresado a ir al stream vamos a escuchar al super meteoro hace dos semanas tú dijiste que si te ganaba él me ibas a dar la oportunidad por tu campeonato espero que cumpla su palabra cabrón hace dos hasta tres minutos hace tres minutos dices acéptalo hace tres minutos es hora si ah no es um pero completo, pero eso no me importa, porque te lo ganaste al curso, y si quieres, la próxima semana, te expongo a mi campeonato completo, ante ti bro, sin ningún problema, aquí está mi parada, y yo soy de nuevo, porque soy Linares, cabrón. Excelente Roman, así que, próxima semana, voy por ese campeonato, y sé que no tengo el peso completo, pero tengo lo suficientes para enfrentarme a ti. La próxima semana, la próxima semana, la próxima semana, por el campeonato completo, así es, la próxima semana, campeonato, me quedo en el territorio, me quedo en el territorio. Ok, ya quedo dicho, próxima semana, vamos por el campeonato, me quedo en el territorio. Así es, como tan solo hemos llegado al final de esta transmisión, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron aquí, muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima.